¿Qué tal? Esto es The Comment, y en este ocasión quiero hablar un poco sobre Mesoamérica y la Gran Chichimeca. Paul Kirchhoff proponía un nombre nuevo para distinguir el área cultural ubicada en lo que hoy es el centro y sur de México, Mesoamérica. Este autor le otorgó tal denominación a una zona geográfica en la que los poblados existentes compartían rasgos culturales en la época de la conquista española. Por ejemplo, al ser considerado dentro del grupo de cultivadores superiores, Kirchhoff precisa que en Mesoamérica había tribus que hablaban idiomas como el maya, el otomí o el tarasco. Dice que Mesoamérica era una región con habitantes que se vieron unidos por una historia común, que los enfrentó como un conjunto a otras tribus del continente. Había una diferencia en la parte norte, la cual tenía un grado mayor de movilidad e inseguridad que en el sur. Beatriz Braniff, por su parte, se refiere a la zona localizada al norte de Mesoamérica, un lugar que los mexicas llamaban Chichimecatlali, tierra de los chichimecas, así se referían a la gente que habitaba en el norte, una tierra árida, un desierto tan extenso como amenazador, el sitio de las rocas secas. La Gran Chichimeca es el nombre que le denomina esta autora. Sus límites estarían comprendidos entre el río Lerma, en Guanajuato, y hasta el sur de lo que hoy son los estados norteamericanos de Utah y Colorado. En esta región, también conocida como Aridoamérica, de acuerdo al término otorgado por Kirchhoff, vivían tanto grupos nómadas y salvajes como sedentarios y agrícolas. Existía otra área dentro de Aridoamérica denominada Oasis América, y esta abarcaba parte de los estados de Sonora y Chihuahua en México, y Nuevo México, Utah, Arizona y Colorado en lo que hoy es Estados Unidos. Hay comportamientos culturales que permiten distinguir un área de la otra. En Mesoamérica destacaba el juego de pelota, ritual en el que estaba prohibido tocar la pelota con la mano. Los jugadores la golpeaban con la cadera, usando una coa para la construcción de huertas donde cultivaban maguey, chía y cacao. También había espejos de pirita, pelo de conejo, utensilios de barro o polimentos de obsidiana para las armas, sandalias, turbantes, pirámides escalonadas y escritura jeroglífica. Asimismo, tenían como costumbre el empleo de papel y hule en rituales. Había también algunos sacrificios humanos. Y para ellos, el número 13 era un número ritual y veneraban con este varias deidades. Creían que existía un ultramundo y tenían la costumbre de beber los huesos molidos de sus parientes muertos. También bebían el agua con que se había bañado el difunto. Las civilizaciones de los estados norteños tenían más que ver con las localizadas en lo que actualmente es el sur de Estados Unidos. Ciertos antropólogos norteamericanos le llamaban el gran suroeste de la región norte de México. Un gran número de los grupos sociales del norte eran cazadores-recolectores, nómadas, aunque existían también asentamientos de agricultores, así como el de la cultura casas grandes en la Sierra Madre Occidental de Chihuahua. Una de las expresiones culturales más comunes en la Rio de América es el petrograbado, símbolos de tipo agrícola e ideológico. El fechamiento de los localizados, por ejemplo, en la Calera Sonora data de 1200 d.C. Los elementos unificadores entre ambas áreas culturales incluyen que algunas tribus del norte tenían un nivel cultural más bajo, pero conservaban características mesoamericanas como el cultivo del chile y la práctica del ya mencionado juego de pelota. Otros elementos comunes son el registro de anales en la tribu, la percepción de la guerra como un acto ritual, la adoración a ídolos hechos de piedra y la santidad del fuego. Además, en la Gran Chichimeca también creían en la serpiente emplumada, tenían también domesticado al pavo y realizaban danzas sagradas moviendo serpientes vivas. El propósito para distinguir estas áreas es que es importante hacer una separación entre ambas zonas porque de esa manera es más comprensible el estudio del México prehispánico. Beatriz Braniff propone que debido a la diversidad cultural del norte de México, es menester hacer distinción entre los conceptos áridoamérica y oasisamérica propuestos por Kirchhoff dentro del área de la Gran Chichimeca, ya que ocupan diferentes tiempos prehispánicos. De igual forma, al reconocer estas diferencias vemos que también hubo variedad en el proceso de conquista y colonización española en las regiones centro y sur de México respecto a la parte de Septentro y Nat. Las exploraciones al norte revelaron a los españoles condiciones geográficas y físicas en principio desfavorables y que sin embargo no impidieron el desarrollo de civilizaciones en tales lugares. Más información en el texto de Beatriz Braniff Cornejo, La Gran Chichimeca, El lugar de las rocas secas, Paul Kirchhoff, Escritos Selectos, Estudios Mesoamericanos, publicado por UNAM México 2002. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.